...y el proceso de este conocimiento de medida de corrección, el contrato de los imputados. Eso se encuentra ahora en el nivel en que los imputados están rendiendo sus declaraciones. Posterior a esto, ya los abogados rendimos nuestras declaraciones y posterior a esto va al Ministerio Público a replicar las declaraciones y las exposiciones de los abogados y luego vendrán las contras de replicación. Doctor, dice que cuatro de los cuatro se han negociado con el Ministerio Público. Bueno, digamos que ha habido colaboración, ¿verdad? Ha habido unas colaboraciones y eso saldrá. ¿Cuánto? Sí, nuestra representada al estar vinculada esencialmente por ser la madre de uno que supuestamente encabeza la estructura, supuestamente, decimos, porque supuestamente con una posición del Ministerio Público, pues ha aportado la información que ella tiene sobre ella. ¿Qué ella decidió? Ella es la doctora Dilcia Pérez. Ella trabajaba en la cárcel de la Victoria, doctor. Sí, pero la imputación no tiene que ver con su trabajo en la Victoria. Tiene que ver con su relación. Pero la vinculan que ella pudo haber contribuido a ayudar a los reclusos en la cárcel de la Victoria. No, no, esencialmente. Bueno, no es que no haya esa posición, pero esencialmente es por la relación que ella tiene, bueno, como madre del hijo del señor Mártires, que es uno de los principales imputados, y evidentemente entre las transacciones, las comunicaciones, las informaciones que ella tiene al respecto, pues sobre ese aspecto, esencialmente. En aportar la información que ella tiene a la idea, que ella tiene con relación a, que ella sabe, los conocimientos que ella tiene de las activaciones y las actividades de marketing. Doctor, ¿recibió ella en su cuenta personal algún depósito? No. ¿Perdón? ¿Recibió ella, durante esa información, recibió ella algún depósito de los pagados para buscar la fecha? Eso no se desarrolló en el proceso de la audiencia. Ya más adelante se podrá desarrollar eso. Mientras tanto, ella aportó informaciones, las informaciones que ella tiene hasta ahora. Doctor, ¿cuánto negociaron, entonces? Bueno, ahora mismo están colaborando, digamos, cuatro o cinco muchísimas personas están colaborando y algunos otros también admitiendo la comisión de... De los siete, hoy ya cinco, ¿no? De los siete que faltaban hoy cinco han colaborado. Bueno, como cuatro o cinco. Ok. Lenin y Solán. Lenin y Solán. Lenin y Solán. Sí. Ok, gracias. 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 Gracias.